Mi nombre es May Newell May, yo soy la persona que cuida las dos viejitas, Angélica y Marlene. Estamos muy contentos y agradecidos por todas las labores que han hecho en esta casa. El huracán nos ha maltratado mucho, pero gracias a todo esto, el presidente y a todas las personas que nos han colaborado. Lo que más me gusta es que se ha reparado con la normalidad que tenía anteriormente, lo típico que es el color de la casa y todo lo que han hecho en ella quedó muy bueno.